La muerte de Asencio Melgarejo El aparecido dirigente de construcción civil quien resultó asesinada ella y su abuela materna Dominga Melgarejo en la zona de San Juan El velatorio se realiza esta mañana acompañado de familiares y amigos Una vecina de la familia recuerda a Doña Dominga como una mujer trabajadora Todos los vecinos nos sentamos y estamos comiendo porque la señora vendía sus anticuchitos de pollo y todos los vecinos veníamos a comprar y hasta nos sentamos ahí pero resulta que han venido estos vándalos y han disparado hermanos Un familiar de las oxisas señaló que no era la primera vez que atentaban contra la joven Yasmín En el caso también la balearon y la bala le entró y le salió ¿Qué tiempo más o menos? Su papá falleció en enero en febrero la atacaron a ella Ahí, ella en su casa y la llevamos a auxiliar y se recuperó porque era del estómago que le entró y le salió la bala y ahora ya, ahora, ahora, ahora Definitivo ¿No saben cuántos balazos le cayó? ¿No les han dicho? A la niña, sí, dos ¿Dos balazos? Dos balazos, uno directo al corazón y otro negra ¿Ella falleció acá o en el hospital? No, ya acá ¿De acá hacia acá? Sí, de acá ya y a la señora también ya de acá ¿Qué dice su mamá? Cuando nos cogieron La señora ¿Le habían amenazado en estos días algo o no? No, no Nada, no se imaginaban ya No, pero ya ya como ya le habían atentado a su hija también en la puerta de su casa Ya estaban con todo ese temor pero veníamos para acá pero paraba acá pues hasta que ya ha pasado La han estado siguiendo quizás, ¿no? Sí, seguro El sepelio de ambas, nieta y abuela estaba programado para las 2 de la tarde en el cementerio Los Naturales